Con mi propia sangre Y en mi misma carne Pintaré un tatuaje En mi corazón Tendré el privilegio De poder llevarte Para que seas parte De lo que soy yo En el río rojo En mis venas corre Cuando veas cuánto ojo Mira tu pasión El destino piso En mis naufragadas En vez de quedarte Andada en mi alma Puerto de tu amor Con mi propia sangre Y en mi misma carne Pintaré un tatuaje En mi corazón Hay una discusión En el barrio De cómo se baila la pachanga Hay una confusión En el barrio Se cree que charanga Es pachanga La charanga es La orquesta que está de moda La pachanga es El baile que se baila ahora Ahora no hay discusión Ahora no hay discusión En el barrio Se sabe lo que es una charanga Ahora no hay discusión En el barrio Se baila lo que es una pachanga Esa orquesta no es charanga Lo que es ritmo de pachanga Nene Esa orquesta no es charanga Lo que es ritmo de pachanga Nene Esa orquesta no es charanga Lo que es ritmo de pachanga Nene Esa orquesta no es charanga Lo que es ritmo de pachanga Nene ¡Vaya! ¡Mira cómo se ven en esa mulata, chico! ¡Que va, duro! ¡Que va, duro! Con José Quijano Baile la pachanga Y no la confundan Con una charanga Con José Quijano Baile la pachanga Y no la confundan Con una charanga ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!